Hola, buenas. Hoy voy a enseñar a descargar juegos gratuitos muy interesantes. Empezamos. Ponemos Origin en el buscador. Le damos aquí a la primera web. ¿Vale? Ahora vamos y nos tenemos que registrar. Le damos aquí a registrarse, arriba a la derecha. Vale. Aquí ponemos el correo electrónico. Y le damos a siguiente. Aquí ponemos consejos. Aquí ponemos el correo electrónico. voy a tener mayúsculas y minúsculas la contraseña ponéis el año que corresponda y escribís lo que os pone si no entendéis lo que os pone le podéis dar aquí a obtener una pista nueva y le damos a siguiente la última pestaña es la necesaria las otras lo como queráis yo de momento voy a poner solo lo que acepto voy a poner solo aquí ponéis el nombre que queráis y le dais a registrar si queréis poner una foto en este caso no la voy a poner vale vamos a continuar y ahora tendríamos que darle aquí a descargar Arogin le damos a descargar vamos aquí a descargar y lo guardamos donde queráis vale esperáis aquí que le acargue bien lo ejecutáis veis que si y tal lo instaláis yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado vale se está actualizando le doy le doy le doy le doy una vez que si le doy le doy ponéis el correo electrónico y la contraseña y iniciar sesión vale aquí podéis poner el perfil como lo queráis le damos a siguiente hasta finalizar no quiero poner ninguna cuenta vale así de primeras nada más nada más entramos te pone juega gratis al Battlefield 1942 grandísimo juego le dais a jugar gratis le dais aquí a descargar ahora ya veis que si vale ya lo tenéis listo para jugar a mi se me ha cargado tan rápido porque ya lo tenía instalado el juego vale si no tendríais que esperar a que se descargue y luego ya podréis jugar vale listo vale esto ha sido casualidad que ha salido el Battlefield y lo he instalado ahora vamos a buscar los juegos gratuitos vais a tienda y a juegos gratuitos vale sale esta página y aquí tenéis los juegos los juegos el Need for Speed War Command and Conquer que es de estrategia el Battlefield héroes un gran juego de tiros Warhammer Ward of Heroes que son batallas player contra player Battle Forge Battle Forge un gran juego de estrategia muy bueno con cartas un Battlefield gratuito muy chulo también Lore of Ultima esto es un juego de navegador que también está bastante bien el Cross Fight que es un juego muy parecido al Command and Conquer perdón al al Counter Strike bastante bien y esto ya es un juego de cartas más light pues nada vamos a probar por ejemplo el Battle Forge venimos y le damos aquí a jugar ya le damos a Play Now le damos el siguiente le damos el siguiente Vamos a login, vale, y aquí ya tenemos download the game, decimos donde por ejemplo en el escritorio, donde descargas, y lo descargamos, esperamos el tiempo, que depende de la conexión tardará más o tardará menos, eso ya es cosa de cada uno, vale, ya lo tenemos descargado y ahora lo instalamos, vamos así, que hemos bajado es el launcher, para poder ahora actualizarlo, a mi me dice de reparar o de eliminarlo porque ya lo tengo instalado, bueno, le dais a instalar y tenéis el juego, gratuito y un gran juego, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en próximos vídeos, muchas gracias.